Música Quiero bailar mis manos Quiero bailar mis pies Y siguiendo tus pasos Tu amor es mi bien Quiero que sea el mundo La que hable por mí Y que sea tu amor Lo que fluya en mí Quiero ser tu reflejo Tus palabras, tu voz Quienes viajar por contento Toda mi devoción Muchas veces he dicho Tu amor iría por mí Pero hoy quiero decir Que diré para mí A los que están heridos Quiero llevar tu amor Y a los que están heridos Mostrar tu salvación Quiero ser tu reflejo Tus palacios Tus palacios Y entregar por tu miedo Y tú Tus palacios Tus palacios Tus palacios Padre, escúchanos En el mundo Despiedanos Despiedanos En el suelo Danos el valor, que al cual es inundar, van a escucharnos, pues todo entregaremos, de excusas y temores, ya no sé tentar, quiero ser tu reflejo, tu espalda, tu voz, y en el campo de mi amor, toda mi devoción, quiero ser tu reflejo, tu espalda, tu voz, y en el campo de mi amor, toda mi devoción, quiero darme mis manos, quiero darme mis pies, y decir con las flores, en tus circunstancias.